Bienvenidos al resumen informativo del diario La Prensa de Lara, aquí narra para ustedes Luis Felipe Colmenares. La crisis económica en Venezuela hace imposible que comerciantes informales se queden en casa a cumplir con la cuarentena por el coronavirus. Ante el alto costo de la vida deben salir a diario a buscar ingresos económicos. En el sector las tablitas tienen más de tres meses sin el servicio de agua. Habitantes de la zona deben solucionar y buscar el vital líquido en un grifo improvisado. José Manuel Olivares, diputado a la Asamblea Nacional, informó el fallecimiento de dos personas pertenecientes al sector salud producto de la COVID-19, entre ellos Valentín López, directivo del Sindicato de Hospitales y Clínicas en el estado de La Guaira. El senador Marco Rubio celebró que el gobierno de Cabo Verde ignorara las amenazas e intentos de soborno que a su juicio realizó el gobierno venezolano para evitar la extradición de Alexap. Puede ampliar estas y otras informaciones en nuestra edición digital de mañana jueves 20 de agosto.